Gracias compañeros, en los estudios principales me acompaña el abogado Gonzalo Sánchez, experto en criminología, respecto al perfil de este ciudadano que ha perdido la vida en este hecho que está por esclarecerse, el cual pues se habrían filtrado videos de una agresión hacia un agente policial. Bien, lamentablemente es la pérdida de un muchacho de apenas 21, 22 años, lamentable que en Honduras está sucediendo esto, sin embargo no podemos victimizar, oiga bien, tanto la sociedad hondureña como la prensa no pueden victimizar a una persona con una mente criminal, oígame, en primer lugar se trata de una mujer, en segundo lugar se trata de una mujer policía, hay un uniforme que hay que respetar, en tercer lugar la atacó por la espalda, y cuál fue la intención, la intención era matarla, si uno se puede matarse o uno puede perder la vida con una grada que se caiga, imagínese cómo la tiró, yo no sé, sólo Dios pudo haber salvado a esta muchacha, ahora, información de primera mano no tengo, tampoco se justifica que se ejecute a una persona, yo no creo, esos fueron vicios del pasado, la policía no creo que a estas alturas cometa ese tipo de delito, yo creo que lo hubieran capturado, esa era la intención capturarlo y presentarlo, sin embargo, según la policía, se produjo un enfrentamiento entre una estructura criminal y miembros de manas y pandillas de la policía, en ese enfrentamiento parece que pierde la vida el muchacho, yo me atrevo a creerlo, que sea cierto, porque ejecución es una cosa, cuando se agarra a una persona, se le lleva a X lugar y se ejecuta con un disparo, un solo disparo en la 100 y punto, pero él tiene varios disparos, supongo yo que fue durante el tiroteo, el enfrentamiento entre las partes, que pudo haber perdido la vida, esa fue la versión oficial de la policía, claro, desde luego habría que investigar eso, pero yo en lo personal, no creo que a estas alturas la policía cometa ese tipo de ejecuciones. Bien, esta es una situación que tiene un gran impacto en la sociedad, ¿qué puede pasar, qué mensaje podría tomar los grupos organizados por parte de las autoridades en caso de que se comprobara, o bueno, cualquiera de los dos extremos, que se comprobara que fue una ejecución o un enfrentamiento? Yo en lo personal, en lo personal, descarto una ejecución, pero también la sociedad debe acuerpar su policía, las policías son los que arriesgan la vida, protegiendo la vida suya, la mía, la de él, de los ciudadanos, en otros países a un policía se le respeta, aquí le hemos llegado a perder el respeto a la policía, y yo esto lo voy a decir a la ciudadana presidenta de la república, y al ministro de seguridad, y a este pueblo, que ya empecemos a respetar a nuestra policía, por Dios, solamente la juzgamos y la juzgamos, y yo me pregunto, y los derechos humanos, y la vida, y la familia, los hijos, los hermanos, el papá, la mamá de esta muchacha que hubiera perecido, ¿qué hubiera pasado? Una muerte más, pero si es un servidor público, como lo dije anteriormente, que está ofrendando su vida para proteger la vida de los demás, ¿por qué cuestionar tanto a la policía? Cuando estábamos ante una persona con una mente criminal, que lo que, la intención de él era matar a esa muchacha, gracias a Dios, la muchacha resultó con vida. Gracias al abogado Gonzalo Sánchez, en torno a esta situación, ya ha definido el perfil de esta persona, siendo el experto en criminología, como una mente criminal, también pues queda a la espera que se realice esta investigación, este es nuestro informe de este punto de la capital, con imágenes de mi compañero Alan Velázquez, si ustedes no tienen consultas, retornamos a los estudios. Bien, muchas gracias Isabel.